Nos encontramos justamente en Aizam y vamos a hablar con el presidente de Aguas Mendozinas, vamos a hablar con Humberto Mingoranz. Le vamos a preguntar por este corte que se viene para el día sábado, concretamente, viernes después de las cero horas, o sea, ya en la madrugada del sábado. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, bien, como explicabas vos, es un corte que está programado, obviamente, por una obra de gran envergadura y lo hemos programado para el día sábado, que justamente es feriado porque no hay actividad escolar, las actividades comerciales se han minimizado al máximo, estamos en temporada invernal donde, obviamente, el corte del suministro de agua no tiene tanta afectación, así que por eso se ha concluido en hacerlo en esta época. ¿Qué obras se van a realizar, le pregunto, teniendo en cuenta la magnitud del corte y lo importante que es para Mendoza este plan de obra que ya viene, ya funcionando, no? Bueno, sí, tal cual. Es una obra más de lo que se denomina obras de macro distribución de agua para el área metropolitana. Esto es ni más ni menos que eficientizar la distribución del agua en todo el área metropolitana en estas redes primarias que son, imagínense, de un metro diez de diámetro. Pero aparte de hacer obras de macro distribución, como la que hace poco también se mostró desde el gobierno provincial junto con Aysan, una obra de siete millones de dólares en la zona oeste de Goy Cruz, esta es una gran distribuidora de agua para todo el área metropolitana, no tan solo para Goy Cruz, pero que aparte se le agrega un medidor de agua que es lo que se denomina macromedición. Por primera vez, Aysan y la provincia de Mendoza están llevando adelante obras de esta envergadura en tantísimos años que no se hacían obras de esta magnitud, pero aparte midiendo el recurso más crítico que tiene la provincia de Mendoza y son las acciones que estamos haciendo de macromedición y de micromedición como también lo que anunciamos y que ya se están colocando, ya llevamos cerca de 3.500 a 4.000 medidores colocados en un área de la zona de Dorrego. ¿Cómo se va a continuar? Y le pregunto las zonas afectadas producto de estos trabajos. Bien, bueno, las zonas afectadas son obviamente los municipios de Luján, pero las zonas específicamente de La Puntilla y Carrodilla, en Godoy Cruz, los distritos de Sarmiento, Venegas, Tortugas y San Francisco del Monte. La ciudad, desde la primera a la séptima sección, más el barrio La Favorita, en Las Heras la zona centro, la zona oeste y la zona norte de Las Heras, Guaymallén, bueno, todo lo que es Dorrego, Las Cañas, Villanueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y kilómetro 11, y la zona de Maipú hay una única zona que es la zona de Coquitvito. Bien, a tener en cuenta y tener paciencia, ¿no? Sobre todo, ¿cuánto va a durar este corte? Sí, está todo programado, es más, de hecho, hoy hay una reunión ya, la última reunión de coordinación general, en un rato más acá en mi despacho, con el resto de los gerentes, pero ya está todo coordinado para que se haga en el día, y las recomendaciones para los vecinos afectados por este corte es, entre hoy y mañana, juntar agua, mantener los reservorios de agua, que son los tanques o las cisternas, depende de lo que tenga cada casa o cada edificio, mantenerlos con el menor consumo posible, almacenar agua en bidones o en las botellas PET, esas que a veces tiramos, bueno, almacenar agua ahí para lo que es el consumo humano. El corte se inicia, la obra se inicia a las 4 de la mañana, justamente para poder aprovechar al máximo el día, y que no se pase la obra hacia el otro día, así que, si no sale ningún imprevisto, creemos que no, está todo organizado para que no pase nada, se va a restituir el servicio en el transcurso de la tarde, noche, del mismo día sábado. Humberto, lo último, seguramente muchas personas en Ola Mendoza nos están observando, acaban de recibir la información, pero quizás no les quedó claro qué barrios y las zonas que van a estar justamente afectadas por este corte. Digo, ¿alguna página web en donde se pueda ver, donde se pueda informar el ciudadano? Sí, bueno, por Twitter o la cuenta X, como se denomina ahora, está toda la información de Aizam, en el Instagram de Aizam y en la página web de Aizam, y en todos los medios, bueno, les agradezco también a todos los medios porque han levantado nuestra gacetilla donde se mencionan exactamente todas las zonas. Agradecemos la nota. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del presidente de Aguas Mendocinas, del presidente de Aizam. Hablábamos entonces con Humberto Mingoranzi a tener en cuenta este corte que se va a producir a partir del día sábado. Así concretamente, viernes después de las cero horas, comienza a las cuatro de la mañana el trabajo por parte de Aguas Mendocinas.